ya bueno entonces lo que estaba mencionando es que primero quería dar algunos anuncios logísticos esto es como se ve ahora el Cibedu me imagino se habrán dado cuenta estamos en la semana 2 cuyo título es semana aleatoria, aquí estaba el material asíncrono entonces de la semana 2 que era la página del libro la página del libro que había que leer y los videos y aquí en general los videos son siempre yo comentando respecto al contenido del libro así que en realidad uno puede escoger si lee el libro o ve los videos o ve ambos son como complementarios eso entonces el material asíncrono para la semana siguiente que es sobre cadenas de Markov ya está en el libro eso es lo que quería mostrar principalmente entonces al igual como el anterior está este material asíncrono en la semana 3 está indicado cuál es la página del libro lo que hay que leer y los videos con la materia asociada a esa página del libro como siempre a medida que lo revisen si tienen dudas me pueden escribir por el Slack o por Cibedu entonces con eso pasamos al material lo que yo creo que ha sido como más efectivo en general para revisar este o sea para levantar las dudas del material asíncrono es como revisarlo de principio a fin sin tanta profundidad por supuesto porque esto es lo que ustedes deberían haber leído de forma autónoma entonces a medida que yo voy mostrando el material y resaltando tal vez algunos puntos importantes ustedes me interrumpen y me preguntan para que discutamos si había alguna duda yo por lo menos por mi lado por el Slack no recibí dudas esta semana entonces este era el material asíncrono previo a la actividad de ahora que era sobre camina aleatoria o random walk que es un modelo que representa como una especie de secuencia de pasos de ahí el nombre de caminata aleatoria y lo aleatorio de la caminata es que cada paso no es una fórmula determinista sino es justamente una variable aleatoria cuánto me voy a mover y a dónde me voy a mover suele ser una variable aleatoria entonces se mostraba este primer ejemplo de una caminata como en una dimensión lo aleatorio entonces es justamente esta distribución que me dice las transiciones cómo yo transiciono en esta caminata que eso después lo vamos a estudiar también en la próxima lección que es sobre cadenas de Markov que lleva como esto un poco más digamos que lo generaliza entonces ahí vamos a volver a hablar de las transiciones aquí habían algunos ejemplos sobre aplicaciones de las caminatas aleatorias en que algunos bueno en realidad hay muchos más que esto pero aquí hay algunos ejemplos digamos del mundo real que se pueden modelar o que sean modelados como caminatas aleatorias aquí bueno hay tal vez como un spoiler de lo que sería la próxima lección porque ya se está explicando lo que es un proceso estocástico y lo que es la propiedad de Markov la caminata aleatoria es un proceso que cumple la propiedad de Markov que es esta propiedad que está aquí abajo básicamente la probabilidad del paso siguiente no necesito saber todo el pasado sino solamente el instante anterior entonces en cierto sentido es como es como decir que el futuro solo depende del presente y no del pasado o que el presente tiene toda la información del pasado que yo necesito para predecir el futuro eso es la propiedad de Markov que es una simplificación bastante grande porque esto es una expresión bien complicada en comparación a esto y esta propiedad de Markov es justamente lo que da digamos nacimiento a los procesos de Markov que son una clase importante de procesos que no son independientes que no son IID pero que tienen unas propiedades bien interesantes entonces justamente eso es de lo que se habla en profundidad en la próxima lección ejemplos desde el más sencillo tal vez a lo más complicado el primero era como extender este ejemplo digamos mental que hicimos aquí arriba sobre la caminata en una dimensión a dos dimensiones entonces aquí se puede ver lo que muestra el código es que es una caminata bidimensional las probabilidades de ir al norte sur este o este son todas iguales iguales a un cuarto 0.25 aquí están programadas las direcciones o sea es un personaje que solamente se puede mover arriba, abajo izquierda y derecha y estoy usando esta función random choice para decidir en base a estas probabilidades a donde me tengo que mover cuál es mi delta mi delta movimiento finalmente lo que se lo que se retorna son es como un vector con todas las posiciones las posiciones en el instante 0 1, 2, 3 etcétera y eso es lo que se ve acá entonces se puede ver que el personaje partía aquí no, partía por acá en 0, 0 avanzó un poco retrocedió después bajó y así sucesivamente hasta llegar a donde está la pelotita eso es lo que lo que muestra esta gráfica en 2D y esto ya es un primer un primer random random estamos simulando un proceso entonces la idea de simular estos procesos es justamente usarlo para responder a algún tipo de pregunta y eso es lo que quiero mostrarles aquí entonces la pregunta era a qué distancia del centro estará el personaje luego de caminar 10 pasos 100 pasos o 1000 pasos ahora obviamente este es un proceso que es aleatorio entonces cada vez que yo simule voy a tener un resultado distinto pero lo interesante es que yo puedo simular muchas veces y obtener una distribución o sea voy a tener una distancia promedio una desviación estándar y muchos estadísticos más entonces aquí es donde se mezcla el random walk que es un modelo con las simulaciones de Monte Carlo porque lo que vamos a hacer es simular muchos de estos de estas caminatas y luego simplemente estudiar su distribución por supuesto para eso necesitamos definir primero una distancia que para responder a qué distancia del centro tenemos que definir una noción de distancia y aquí yo estoy usando la distancia de Manhattan que es la norma L1 básicamente la que está definida aquí arriba entonces para cada una de estas pruebas 10, 100 y 1000 pasos hago 1000 repeticiones simulo entonces 1000 veces estas caminatas y de las distancias que obtengo muestro el promedio entonces en este caso estoy haciendo una reducción de tipo promedio entonces luego de 10 pasos en promedio voy a estar a 3.5 unidades del centro del mapa 100 pasos 11 1000 pasos 35 ah bueno y lo otro que es interesante que también se puede mostrar al igual como lo hicimos con Montecarlo es que como este resultado se estabiliza a medida que aumentan las repeticiones entonces aquí se está mostrando la mediana de esta distribución de esta distribución de distancias es la mediana con sus percentiles percentil 25 y 75 esa es esa sombra y se ve como a medida que empiezan a aumentar las repeticiones empiezan como a converger o sea llegan a esta línea punteada roja que justo en este caso particular corresponde a la raíz cuadrada del número de pasos o sea ese es un resultado teórico conocido pero lo interesante obviamente es que yo aquí escojo problemas que tienen un resultado teórico conocido para que para que veamos cómo el método de Monte Carlo y en este caso el random web llegan a ese resultado entonces cuando lo queramos analizar en un problema donde no hay un resultado conocido que es el caso más normal digamos más práctico vamos a tener la seguridad de que a medida que el n aumenta convergemos al valor correcto al valor esperado de ese estadístico entonces esa era la caminata 2D después está este otro ejemplo de la ruleta que define o sea define este objeto ruleta y llega y también evalúa una estrategia de una persona que juega la ruleta con una estrategia como bien particular que es apostarle mil pesos a los números pares si el resultado anterior fue impar o mil pesos a los impares si el resultado anterior fue par una estrategia curiosa pero era por proponer algo que podamos modelar y simular entonces la pregunta es cuánto podría ganar o perder esta persona con esta estrategia para eso escribí un objeto ruleta con algunas funciones en particular girar la ruleta y hacer una apuesta en la ruleta y en este caso se simulan 10 sesiones de juego con el retorno la ganancia acumulada o sea cuánto me llevo para la casa básicamente luego de restar lo que pierdo y en general se ve que está como concentrado en torno a cero pero esta era una ruleta como no muy realista porque le faltaban estos bloques el cero cero y el cero no sé si algunos están familiarizados con cómo funciona la ruleta pero aquí la pelotita empieza a girar y si cae en uno de esos no importa lo que tú hayas apostado pierdes bueno distintos casinos y distintas ruletas tienen distintas reglas yo no soy muy experto en casinos pero pero bueno ¿cómo cambia este resultado de este promedio la línea negra de hecho es el promedio que está bastante en torno a cero entonces bueno si el retorno es cero significa que no ni gané ni perdí significa que la estrategia en cierto sentido no es muy buena porque si no gano ni pierdo estoy puro perdiendo el tiempo entonces ¿qué pasa si ahora le agregamos el cero y el doble cero que son estos casilleros adicionales que que hacen como que agregan más chances de que yo pierda plata y ahora el resultado es así ahora en promedio pierdo con esta estrategia pierdo estrepitosamente por supuesto hay algunas simulaciones que que le va bien que sube ¿ya? pero lo que estoy mostrando aquí o sea lo interesante es estudiar la distribución no un caso particular entonces una persona tendrá suerte todas las otras personas les va a ir pésimo entonces por eso puse aquí entre comillas la casa gana y después finalmente hay una nueva cosa nuevamente un repaso de las propiedades estadísticas de Monte Carlo o sea la lección pasada se presentó el método de Monte Carlo y mostramos cómo podíamos estimar el área de Pi pero en realidad no se dio ninguna garantía como de por qué funcionaba yo como que di el spoiler nuevamente di ahí el adelanto de que tenía que ver con el teorema central del límite y aquí está la explicación para este problema de la integración por Monte Carlo cómo lo aproximamos en base a muestras para este caso particular si las muestras son independientes idénticamente distribuidas y además n tiende a infinito sabemos cuál es la distribución asintótica de este estimador por teorema central del límite sabemos además que la varianza del estimador va a disminuir con el n porque es la varianza dividido n y además la media es el valor esperado o sea está centrado en lo que queremos y la varianza se va a hacer cada vez más chica significa que mientras más grande es el n más lo podemos concentrar en torno al valor que queremos es decir converge converge el valor esperado y esto bueno es consecuencia de los teoremas que vieron con el ian en la unidad uno y esto es interesante porque converge sin importar cuál sea la dimensionalidad de esta integral por eso es que es una alternativa bien potente si tenemos una integral que es difícil de calcular y esto lo vamos a ver lo vamos a aprovechar lo vamos a usar cuando veamos Markov-Chain-Montekal y bueno al final hay un repaso de teorema central del límite un repaso de la ley fuerte de los grandes números un ejemplo pero esto es totalmente es un apéndice porque se espera que estos son cosas que ya vieron en la unidad uno así que eso no sé si hay alguna duda de todo lo que mencioné si hay alguien que no pudo revisar el material igual les pido que traten de revisarlo con anticipación porque como ven yo ahora no lo veo en detalle solamente doy comentarios alguna duda del material de los ejemplos de de las figuras de los códigos o estamos bien por mi parte profe no se entend o sea asumo entonces que se entendió bastante el material si no hay dudas ya muy bien me doy por satisfecho entonces y pasamos ahora voy a dejar de grabar para de y de o o en en